Probad y ven. Historia de hoy. Tiempo. Entonces, en la intimidad del ser, en los túneles donde nos agachamos con miedo de la propia conciencia, descubrimos que nuestras raíces se hunden en las galerías de nuestros pensamientos. Así era como Rita Mayorga se sentía una noche en que entró a su apartamento. Rita no recuerda exactamente cuándo comenzó todo, pero fue en la universidad que su vida tomó un nuevo rumbo. Bien, chicos, entonces, como acordamos en la última clase, hoy vamos a hacer una revisión sobre el sistema cardiovascular. Entonces, quiero pedirles que guarden sus cuadernos y les daré esta evaluación. La van pasando para el compañero de atrás, ¿está bien? Y si necesitan de apoyo, traje unas imágenes para que ustedes puedan situarse en relación a las preguntas que están en la evaluación. Camila, ¿estás bien? Sí, gracias. Solo estoy algo indecisa. No sé, creo que no estoy en el lugar correcto, ¿sabes? Todavía no me adapto en el curso. Pero, ¿y tú? ¿Por qué elegiste medicina? Desde que era niña, yo admiro mucho a un líder religioso de mi iglesia. Él era una persona muy bondadosa que dedicaba toda su vida a hacer caridad. Fue por eso que decidí estudiar medicina, para poder seguir su ejemplo. Él, él hasta hoy ayuda a las personas. Qué bien. Fue por eso. Rita, pero qué alegría. Rita, siempre es muy bueno recibirte aquí, pero ya hacía muchos meses que no nos venías a visitar. Pienso que debes estar sumamente ocupada. ¿Estoy equivocado? Es verdad. Es que el trabajo en el hospital me toma mucho tiempo. Y también dos veces por semana estoy atendiendo familias carentes en la Villa María. Y hablando de eso, tengo que felicitarlos por esto, por el bazar. El trabajo social de ustedes está muy bonito, como siempre, ¿no? Muchas gracias. Pero, cuéntame, ¿te está gustando tu trabajo? Ah, estoy realizando mi sueño de niña. Ser doctora es muy gratificante. Tengo la oportunidad de atender a las familias en sus enfermedades. Y también de realizar un trabajo de prevención de cuidados con la salud. Pero, ¿sabe? Yo no me siento feliz. Parece que hubiera un vacío en mi corazón. He trabajado mucho. Y mi noviazco no va nada bien. He... He ido a algunas fiestas. Hasta estoy bebiendo. Creo que para olvidar ese dolor. Oh, hija mía. Siento mucho saber que estás pasando por esa dificultad. Pero, te voy a dar un consejo. Lee la Biblia. Y Dios va a saber exactamente lo que tú necesitas. Creo que tengo una Biblia guardada en casa. Una paciente me la regaló. Y nunca siquiera la abrí para verla. Pero, ¿cómo es que ese libro, tan antiguo, me puede ayudar? Así, pues, fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y, habiendo Dios terminado en el día séptimo la obra que hiciera, descansó ese día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que como Creador había hecho. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Pero, un momento, ¿es justicia social? ¿Cómo no? Estos versículos son maravillosos. A mí siempre me gustaron esas cosas. Tiene todo que ver con mi profesión. Rita siguió estudiando cuidadosamente la palabra de Dios. Su interés fue tan grande que terminó encontrando la iglesia que respetaba el cuarto mandamiento. La iglesia adventista del séptimo día. Esta es una parte de la historia de Rita Mallorca. Ella es una hija de Dios que aprendió a crecer cada día en la gracia de Jesús. La vida cristiana es crecimiento. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. La vida cristiana es conocida. Esta es una parte de la historia de Rita Mallorca. La vida cristiana es conocida. Gracias.